Bienvenido a una edición de Navidad de Enviu, donde nos pondremos al día con algunas de las estrellas de Nickelodeon. Big Time Rush dará una fiesta de Navidad. Y Enviu está en la lista de invitados. Nos metemos entre bastidores de la fiesta exclusiva para estrellas. Una festividad memorable. ¡Feliz Navidad! Seguimos a la pandilla de Victorios cuando se codiaron con la alta sociedad. Gente ocupada. Hola, somos el elenco de Victorios. Y si quieres saber qué estamos haciendo en Europa, sigue mirando Enviu. Y tenemos un regalo de Navidad adelantado de Power Rangers Samurai, un anticipo exclusivo de lo que pasará en la próxima temporada. ¡Vamos, Samurai! Además, hablamos con el protagonista de la película Las Aventuras de Hugo. Hola, soy Aza Butterfield y están viendo Enviu. Echamos un vistazo al estreno en DVD de Los Pitufos y cubrimos las aventuras de Sonic, el erizo. Incluso tenemos algunas sorpresas de Nickelodeon en el show que no tenemos tiempo de contarte. Así que tendrás que seguir mirando. Enviu, Nickelodeon está listo para jugar. Será una muy feliz Navidad para todos los fans de Big Time Rush, ya que Nickelodeon emitirá un especial de vacaciones de BTR llamado Una Navidad en grande. En este episodio intentamos regresar a Minnesota para pasar la Navidad, pero tenemos que grabar tres canciones. Porque nadie irá a ningún lado hasta que tengan mis canciones navideñas. Y con invitados especiales como las estrellas Miranda Cosgrove y Snoop Dogg, hubo mucha diversión entre bastidores. Soy Miranda Cosgrove y estoy en el set del especial de Navidad en Big Time Rush. Hay un gran revuelo aquí. ¿Cuál es tu set preferido aparte de iCarly para Trump? Big Time Rush. La nieve es de plástico y se me está metiendo en las orejas y la nariz. Así. El mensaje principal de este episodio es que la Navidad no se trata de hacer regalos caros y lujosos, sino de hacer regalos del corazón. Esperamos que hayan enviado un regalo de Navidad al elenco de Victorios, porque son a quienes veremos luego. Hola, somos de Victorios. Y están viendo Enviu. Te dijimos que el elenco de Victorios es gente ocupada. Y cuando vinieron a Europa por primera vez, Enviu estuvo ahí. Londres fue la primera parada donde los afortunados ganadores de un concurso pudieron conocer a la pandilla y hacer preguntas en nombre de los fans de Nickelodeon. Victoria, ¿qué puedes contarnos acerca de lo que se viene en Victorios? Información clasificada. Acabamos de empezar a filmar la tercera temporada. Se viene música muy divertida. Dios mío, no sé, ayúdenme. ¿Qué más puedo contar? Algunas idas y vueltas. Un pantallazo general. Sucederá algo que es muy importante, pero... Una vuelta de tuerca. ¿Están entusiasmados? Ok. ¿Cuál es tu escena preferida de todas las que filmaste y por qué? Mi escena preferida, me gustó mucho el episodio en el que estábamos viajando en una casa rodante y nos quedamos encerrados. ¿Qué sucede? No sé, no se abre. Hacía mucho calor, teníamos mucha sed y creíamos que nos desmayaríamos o moriríamos por la sed. ¡Está muy caliente! Y mi parte preferida es probablemente cuando solo nos queda una gota de agua, la pusimos en la tapa y como estábamos desesperados, yo dije... ¡Un remojón de lengua nada más! Entonces, literalmente hicimos... Mientras que los ganadores tomaban confianza, Enview les robó un tiempito para averiguar cómo les estaba yendo. Estamos en el Londres soleado. El Londres de siempre. Creo que Londres es uno de los mejores lugares que he visitado. Fuimos y pasó el primer día. Estuvimos en un taxi recorriendo. Ella probó el gluten. El volante del auto está del otro lado. Acabamos de actuar para nuestros magníficos fans, ¿sí? Me compré un vestido por 19 dólares. Nunca me había pasado. Se mueve como un pícaro. Somos muy unidos y creo que es divertido estar juntos en un lugar diferente. Podemos hacer todo juntos. Es como estar de vacaciones con tus hermanos. Aún no tengo muchos amigos aparte de ustedes. No te pongas triste. Todo está bien. Todo está bien. Ha sido un viaje estupendo. Y ese viaje continúa hasta Berlín para Victoria y León, quienes visitaron sitios turísticos y tuvieron algunos encuentros inesperados. Es la primera vez que vengo a Alemania y estar en Berlín ha sido increíble. El hecho de que León y yo pudimos venir juntos lo hace incluso mejor. Hemos conocido mucha gente estupenda de todo el mundo. Es muy divertido ponerse en contacto con ellos en su propio país. Es fenomenal. Pero no todo fue diversión y juegos. Tuvieron que hacer entrevistas, posar para fotos y lo más importante, conocer a muchos fans. Hemos llegado al final de nuestro viaje en Berlín. Lo pasamos muy bien. Berlín es un lugar genial. Hasta la próxima. Bye, Berlín. Es hora de regresar a la pantalla grande. En visión se va al cine. Charlamos con Aza Butterfield, la estrella de la nueva película de magia Las Aventuras de Hugo. ¿Qué es? Una figura de cuerda, como caja musical. ¿Quién lo fabricó? Yo diría que un mago. Aza interpreta a un niño que vive en una estación de trenes en París. ¿Dónde están tus padres, hombrecito? Hugo es huérfano. Cuando su padre murió, heredó una figura mecánica y desde la muerte de su padre ha intentado averiguar qué significado tiene. Busca pequeños tornillos para intentar arreglar el automata. Creo que es un mensaje de mi padre. Antes de que todo esto sucediera, tenía muchos amigos, pero ahora está muy solo. La única persona que lo considera un amigo es Isabel. ¿Quién eres? Hugo. ¿Dónde vives? ¿Es un secreto? Sí. Genial, me encantan los secretos. Inician una fuerte amistad y comparten muchas aventuras juntos. ¿Quieres tener una aventura? Tuve que hacer muchas escenas peligrosas, como en la que Sasha, el inspector, me persigue por la estación. Tuve que saltar por encima de la gente, equipaje. ¡No! Y en algunas escenas llevaba puesto un arnés para colgarme del reloj. Así que cuando no filmábamos, me tiraba y volaba por el set. Era muy divertido. ¿Ves que eso es saltar y volar? Espera a ver a la estrella del próximo avance. Es hora de conocer a un ícono de los videojuegos. Las aventuras de Sonic el erizo pasarán por Enview con Sonic Generations. La masa azul regresa y ahora corre. Acelera y patina más rápido que nunca. ¿No necesitas un poco de nieve para eso, Sonic? Han pasado 20 años desde que SEGA decidió que un erizo azul sería el personaje perfecto para un videojuego y para celebrar su aniversario. Sonic Generations combina dos décadas de acción en un paquete. Puedes jugar con el Sonic clásico, con la vista lateral original o con el Sonic moderno para obtener una vista completa 3D supersónica. ¿Crees que aún correrás así de rápido en 20 años? Enview tiene un código exclusivo mundial para activar una estatua adicional en la sala de colección. Para saber cómo, ve directo a nickenview.com.la Todos esos años de recoger anillos, girar en una pelota y de arribar monstruos han sido buenos para Sonic. No ha cambiado nada desde el día de información. Pasemos de un personaje azul de dibujos animados a muchos de ellos. Llega nuestro avance de DVD. Es hora de ir a la pantalla chica. Enview revela lo que nadie sabe de los pitufos. Esas criaturitas azules que todos adoran. Bueno, casi todos. Escapándose de un mago malvado que quiere robarles su esencia azul para sus planes malvados, los pitufos terminan en medio de Nueva York. Los pitufos se crearon hace casi 50 años en Bélgica y llevarlos del libro de cómics a la pantalla grande no fue nada fácil. Creo que el objetivo fue buscar un equilibrio entre darle al público los pitufos que todos conocen, quieren y esperan ver y representarlos de forma que se adaptaran a esta película donde tienen que interactuar con seres humanos. El Blu-ray y el DVD vienen llenos de extras, incluidas las escenas inéditas y material sobre los efectos especiales. Y está atento a una mini película exclusiva en formatos exclusivos, el villancico de los pitufos. Ven, todos se están contagiando del espíritu navideño. Te prometimos un avance exclusivo de los Power Rangers Samurai, y aquí está. Mientras los demás deberán esperar hasta el 2012 para ver esto, solo para los Entelevidentes presentamos uno de los secretos en la próxima temporada, el modo de ataque tiburón. Con el disco de tiburón, los Rangers Samurai pueden obtener el inmerso poder de la espada tiburón, una poderosa espada mortal. Ya casi terminamos con esta edición especial de Enview, pero te prometimos una última sorpresa, así que te presentamos un avance exclusivo de todas tus estrellas preferidas de Nickelodeon con espíritu navideño. Pero para ver todos los avances y mucho más, ve directo a nick-enview.com diagonal LA. ¡Felices fiestas! 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 ¡Felices fiestas!